Pamboleros, estos son los cuartos de final y el gol de la semana es para Luis Gallegos del Rayo que aprovecha el tiro libre y le pega el balón con un tubo para darle directo al ángulo. ¡Gallegos, allá viene! ¡El disparo! ¡Gallegos, golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Rayo! ¡Gol! ¡Gol en fútbol en tus manos, Tercelle! ¡Qué zurdazo de Luis Gallegos! La tercera de los cuartos es para Hugo González del Rayo que tiene un disparo raso como todo un crack. Sigue bailando y toca para Ake, Loba con el amague, Loba le puede pegar, aquí está el disparo! ¡Y Hugo González, sin dar rebote, hace que el Victoria... Se levante y le regale pañuelos blancos, fantástica intervención del portero del tricolor! El fail de los cuartos es doble. Primero para Sosa que sale casi a media cancha a regalar el balón. Y luego Luis Montes que se desespera y manda el balón por un costado. Largo balonazo, sale Sosa, aquí está el uruguayo, contiene, sigue Sosa, le pide a sus jugadores que salgan, se le alarga la bola. ¡Mira Sosa! ¡Mira Sosa! ¡Se cayó Sosa! ¡Se cayó Sosa! ¡Puede ser el buen disparo! ¡No! ¡Afuera de milagro absoluto del área de Monarca Sosa! Le duele de nervio, le duele del orgullo, como salió cuando recortó, se le escapó la bola y por poco se acaba todo. Hablamos de achilier, un lujo innecesario. Partido que tuvo de todo, expulsados, golazos, errores cruciales y hasta cruzazoleada de la fiera que les empatan en el minuto 100. Buen inicio de liguilla y mucha suerte a Monarca porque la van a necesitar, se recuerda. Oye, muy bien, ya hablas del cruzazole sin llorar, muy bien. Pues yo lo amo y no me importa y deja de burlarte. Yo lo hablo y no me importa y deja de burlarte. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Se ha caracterizado desde en algún momento cuando era suplente de Carlos Felipe con los penales. Aquí está Macías, viene Sosa, el disparo, ¡el gol! Es un equipo muy, pero muy rápido. Llegó Mendoza, metió un buen cambio de juego, se va preparando la Monarquía. Veremos a Sansores, a Ferreira, al propio Mendoza, ¡el disparo, golazo! ¡Gol! La vuelta la tocó correctamente, atención, con esta la estaban juntando. No hubo chance con Ochoa, ¡el disparo! ¡Gol! Atención, llegan con el centro, la quiere Monarca, se está en el empate, ¡el disparo, gol! ¡Gol! Llegada que le hacía Rocha, trazo largo entre los centrales, atención con Ramos, mete el centro, está el tercero, señores y señores, está el tercero, ¡gol! ¡Gol! En ambos conjuntos que, por supuesto, van a pesar y se va a manifestar en el partido de regreso, entonces habrá que ver cómo se decide. ¡Ojo con esta última para Monarca, llega al centro, ¡el empate, gol! ¡Gol! El Raya despertó en los últimos minutos del juego y clavó tres goles que le saben a gloria a los de Aguascalientes. Y parece que las semifinalistas ya están más que apuntados ahí. Más que definido, Necaxa, y su fuerte candidato para el campeonato, se los dije aquí, anótenle. ¡Jesucristo, te quiero, nene! No hay falta, dice, la tiene, allá el Necaxa, viene con el servicio, dentro del área, le va a quedar de frente, ¡el disparo! ¡El contraremate, Chicote, gol! Gallegos, allá viene, el disparo, Gallegos, ¡golazo! ¡Gol! Ricardo Chávez, el que la tiene, viene con el servicio, el remate, dentro del área, Balón, Lalo Herrera, ¡gol! Los regios pegaron primero y se adelantan para el partido de vuelta y los santos le andan rezando a los Avengers a ver si les cumplen el milagrito. Que tome la leche del Capitán América, ¿no? Es leche de vuelta. Promoción no pagada. Haz uno feo. Diablos, señorita. Muy bien, Jonathan, y aquí Mesa me parece que dejen la vuelta, gol. ¡Gol! Hombre a hombre, marca personal, ¡gol! ¡Gol! Pavón, y se mandó este golazo, viene Furch, viene Furch, viene Furch, sigue Furch, ¡gol! 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 El tiro de esquina, el remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Entra al área, toca para Pavón, demasiado largo, alcanza a llegar, el balón, pasa, ¡gol! ¡Gol! Viene el holandés, aquí viene el holandés con el disparo, ¡gol! 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 Y atrás viene Nico Sánchez, y Pavón, ¡gol! 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 ¡Golazo de rayado! ¡Golazo de rayado! ¡Qué gol acaba de hacer Dorland Pavón! Desde la salida de Jansen, el servicio, la definición. ¡No, golazo! ¡Golazo! Tuca y su pandilla le peguen a la América y de visita, amenazan con el bicampeonato. Famboleros, por derechos de autor, no podemos poner los goles de América contra Tigres, pero rescatamos imágenes exclusivas del último penal con el que Tigres se lleva la victoria. Famboleros, estos son los comentarios más destacados de ustedes, ¿cuáles son CR4? Y el pasado, ¿te acuerdas que estuvo Ceci? Entonces, le metimos muchas referencias de rap y pone Julio García. Gracias por las referencias, aumentan la emoción para el sábado en la Red Bull, Batalla de los Gallos. Bendiciones para el teorema. Nos vamos a dar el resumen rapeando. ¡Ay! A mí no me sale. A mí tampoco. Pues dice, Mauro Medina Morales, como diría un sabio, la vida es como una paleta de hielo, la chupes o no la chupes, se va a acabar. Gran reflexión. Muy bien, hay que reflexionar. Y dice, saludos para Mauro y Cris. Pues saludos, amigos. Gran, gran reflexión de vida, ¿eh? Me dejó pensando. Y por último, Mitch, mi amigo Edson Corona nos dice, me gusta que cada vez usen más referencias a batallas de rap. Saludos. Mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters. Mitch, estos fueron todos los comentarios. Muy bien, y no se olviden de comentar un micrófono por aquello de las batallas de gallos. Que gane asesino, ¿no? Así es. Mauricio Hernández. El más grande. No te dejo hablar. Ya sé. Porque soy el asesino del micrófono. Famboleros, así queden los partidos de vuelta. Y no se olviden ver el video el domingo después del último partido, porque aquí vamos a estar con todo el flow, dándoles el resumen. Así es, celebrando a Mauricio Hernández, el más grande. Famboleros, eso fue todo por hoy. Me encantó darles el resumen. Les mando muchos besitos. Muchas gracias. Si te sigo en tus redes sociales, ¿cómo te encuentro, Mitch? Como Mitch Pérez Off. Y en Fambolero nos encuentran como arroba Fambolero guión bajo oficial. Los queremos mucho. Y los amamos. Los queremos ver triunfando. El fail de los que hoy... Che, galletas se me salió. Vale. ¿Qué es el galletito?